Muchos han visto en redes sociales, en las noticias, en distintos lugares la existencia por temporada de la araña del rincón que pareciera ser que se ha intensificado en el último tiempo. ¿Esto es así o no? Es un debate que nos importa mucho porque eventualmente una picada puede ser muy peligrosa para la salud. Vamos a estar conversando justamente de qué es lo que hay que hacer, cómo poder evitar que pase a mayores, entre otras cosas, junto a la epidemióloga y académica de la Universidad de los Andes, Marcela Cárcamo. ¿Cómo está Marcela? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, partamos por lo más básico. ¿Hay alguna época del año en que estemos más expuestos a las arañas del rincón? Sí, la araña del rincón en general está presente siempre, solo que en primavera y verano se hace mucho más frecuente porque aumentan las temperaturas y eso le ayuda a reproducirse. Y al reproducirse, en el fondo, hay muchas más arañas dando vueltas. Mirando justamente eso, ¿hay algo que uno puede hacer para evitar que estén, porque ustedes están siempre, solo que en algunos momentos las vemos más o se reproducen más, pero ¿hay alguna medida que podamos tomar para poder evitar, ya sea que estén o que estén menos? Claro, siempre las arañas, este tipo de arañas, no les gusta la luz, por lo tanto están en zonas de bastante oscuridad, entonces lo que se recomienda siempre es tener bastante limpio todas estas zonas más oscuras y a veces se esconden en las bastas o en algunos dobleces de la ropa, entonces eso también hay que tratar de tenerlo tapado o cuando uno se viste revisar si hay alguno de estos tipos de araña adentro. Ahora, eso, en el fondo, cuando uno tome algo, sobre todo de una bodega o algún abrigo, en el fondo sería una buena idea revisarlo bien, en vez de llegar y solo ponérselo, porque eventualmente puede haber una entremedio y que lo piquen. Claro. O sea, más que pica, ella muerde. O sea, claro, muerde. Y eso es, en el fondo, lo que es difícil muchas veces porque como no les gusta la luz, lo hacen en la noche, ¿ya? Y por alguna acción que hace uno, ¿ya? A veces están andando por la cabecera de la cama y uno la aprieta y en defensa muerde. Bueno, mirando esta también, ¿cómo poder identificar una araña de rincón? A ver, las arañas de rincón son, en general, hablan de como un color café pardo, algunos hablan de marrón, y lo característico que tienen es que en su parte dorsal tienen una especie de líneas negras que figuran un violín, ¿ya? Y a veces no es tan fácil detectar esas manchas y hay que fijarse en los ojos, ¿ya? Porque el otro tipo de arañas tienen ocho ojos, estas tienen sello. Y los ojos que están a nivel central son bastante más grandes, ¿ya? Pero en general, uno, lo que encuentra para darse cuenta son restos de su parte o esqueleto que van botando una vez que se van reproduciendo. Y estos a veces se quedan botados detrás de los cuadros, en zonas que están de alguna manera sin esta luz, y eso nos está avisando que hay algún tipo de estos arañas dando hueco. O sea, si uno encuentra, como dice usted, algún, como se dice técnicamente, un cadáver o el esqueleto, uno ya tiene que empezar a probar. Eso es el esqueleto, le digo. Que en la alguna parte por ahí tiene que estar alguna araña dando vuelta. ¿Hay algo que uno pueda echar? Porque hay estos sprays, eventualmente para matar arañas, u otros, que uno pueda estar en todas partes como para sentirse un poquito más seguro. O sea, es bien controversial lo que se sabe frente a eso. Hay algunos que dicen que sí sirve, otros dicen que no sirve, pero en general lo que más se recomienda es la limpieza. Porque mientras haya limpieza, estas arañas no van a estar en el fondo dando vuelta. Sí, el spray te puede servir, por ejemplo, si quieres exterminar otros insectos, que podrían ser de alguna manera presa de la araña. Pero estas arañas es más difícil porque se esconden, son muy rápidas. Entonces, es como bastante controversial lo que se dice frente al tema de los insecticidas. Y fumigar, que ya me profundo que simplemente usan un spray. Sí, o sea, hay algunos municipios que te ofrecen esa alternativa de fumigar y de alguna manera disminuir la cantidad. Así que eso sí es una recomendación. Una vez que uno encuentra una araña de rincón, ¿qué se recomienda? ¿Hay que matarlas? O sea, sí, ya lo lógico y lo que todos hacen es matar a la araña de rincón. Y lo que pasa es que uno no sabe si la araña a uno le mordió o no le mordió, porque los síntomas empiezan un par de horas después. Pero sí, hay que exterminar. Antes de llegar a la picadura, a la mordida, digamos, arañas tigres, ¿cuánto hay de cierto? Porque todos dicen, no, no hay que matar a las arañas tigres porque ya se hacen cargo de las arañas de rincón. Es que claro, sí, todas estas cosas tienen una cadena. Y unos se van, de alguna manera, alimitando de los otros. Pero si lo vemos en la lógica práctica, si uno ve a una araña tigre, claramente no va a decir, ah, la voy a dejar ahí. Hay algunos que lo que hacen es atraparla en un fresquito y la dejan encerrada y se lleva ya sea a otro lugar. Pero la araña de rincón sí arranca muy rápido. Entonces muchas veces es difícil de hacer el tema de matarla o algo por el estilo. En el caso de que uno no vea nunca esta araña de rincón, ¿cómo uno se da cuenta de que tiene una mordida de una araña de rincón? Mira, como te mencionaba anteriormente, generalmente esto se produce por alguna ficción o porque tú tocas a la araña, no es que llegue y te muerda, sino que es por un tema de... Entonces generalmente se da cuando uno está volviendo, se mueve y la aprieta. Y aparece entre unas cuatro o ocho horas como una lesión rojiza y uno la ve como inflamada. Y después aparece un dolor. Entonces ese dolor es distinto a cuando te pica otro tipo de insecto. En general pica, más te duele. Claro, ¿ya? Entonces ese es el primer punto. Hay otras que describen que se hace como una... Alrededor de esa mordedura tiene como una línea, ¿ya? Como más grisácea. Esa es otra opción. Y cuando ya está asociado y hay una mayor implicancia a fiebre o que puedas tener otro tipo de sintomatología, es cuando ya se produjo el fenómeno más grave. Pero ¿cómo en el fondo uno se da cuenta o cualquier mancha roja o dolor, uno tiene que pensar a mirarlo con la atención? Porque en general uno tiende a pensar que puede ser cualquier cosa. ¿Cuándo uno ya definitivamente dice, esto fue una mordida, una araña de rincón? Y eventualmente si hay que ir a algún centro asistencial de inmediato. O sea, siempre se recomienda que apenas tú veas esta lesión en que te produce mucho dolor y no es una... Como es mordedura, tú vas a ver que tienes pérdida de tejido. ¿Ya? O sea, vas a tener todo el edema, pero hay una zona que lesiona. Y eso, para de alguna manera evitar que el veneno se siga propagando, lo que se recomienda es que te pongas hielo como para enfriar toda esa zona. Y lo ideal es que pilles algún resto de araña de rincón por ahí y los vas a llevar. Como eso es difícil, lo que en general se hace es acudir al centro asistencial igual. Porque en algunos casos te aplican fármacos o suero que hacen que ese veneno baje el término de intensidad en tu cuerpo y no se produzca este fenómeno más complejo. Que es como un choque anafiláctico y una reacción, porque el veneno que tiene esta araña es muy, muy poderoso. Entonces puede ser esa lesión, como yo te dije, pero en la gran mayoría de los casos, ya, tú la frenas, la sostienes, pero te mata el tejido. Entonces te produce como una costra bien negra, bien oscura, y después esa costra se cae y te queda la cicatriz. Y cuando tú ves la cicatriz, es claramente una mordedura. Claro, se ve como un hoyito en el fondo, una profundidad. Exactamente. ¿Qué pasa si alguien no se da cuenta o le baja el perfil y no va? ¿Qué sigue ocurriendo en ese proceso desde la mordedura? O sea, en la gran mayoría de los casos te muerde, tú no le tomas en cuenta si es que tienes esta lesión rojiza, y probablemente, no sé, uno aplicará una crema o algo por el estilo, ¿ya? Hay algunos casos en que esto sigue y te produce esa lesión más oscura. El problema es que hay un porcentaje, que es un 10%, en que este veneno se puede trasladar a otros órganos del cuerpo. Y es ahí donde el fenómeno se produce es grave. Entonces, por eso que siempre que pasa este tipo de cosas y uno sospeche que puede ser algo diferente, porque no es que te pique solamente, sino que tu dolor es bien acúo, es mejor consulta. Ahora, por lo que dice, en el fondo, independiente de que uno relacione o no, o sospeche que sea una mordedura de araña de rincón, finalmente igual los síntomas van a ser tan molestos y dolorosos que igual va a terminar yendo a un centro asistencial. Con o sin sospechar que pudo haber sido una araña de rincón. Por eso que lo mejor es ponerse hielo, porque si llega a ser una araña de rincón, por lo menos uno baja el efecto de que este veneno se pueda propagar, como que enfrías. Y ya después hacer una consulta, probablemente no ir a la urgencia, pero sí ir al médico y que te vea qué es lo que tiene. Si uno eventualmente se pusiera hielo suficiente tiempo, ¿puede dejarlo hasta ahí? ¿O eventualmente uno saca el hielo y después igual se sigue propagando? Bueno, puedes dejarlo hasta ahí, sobre todo si la mordedura fue pequeña. Porque hay veces que es una defensa rápida, un trocito y listo. Pero hay veces que cuando tú estás durmiendo y estás en constante contacto con la araña, la lesión no es chica. Y generalmente es en la zona de los ojos, en la zona de la cara. Entonces, claramente uno se da cuenta. ¿Hay alguna diferencia? Si es que esta mordedura es a una guagua, a un niño o a un adulto. O sea, en términos de diferencia, en los niños es más peligroso, porque la cantidad de veneno que puede emitir la araña en un niño va a ser mucho más potente que si lo tienes en un adulto. Entonces, en el caso de ello, hay que consultar inmediatamente. Y probablemente puede que uno se dé cuenta más tarde, si es que el niño es muy pequeño, y duerme un número de horas mucho más prolongado. Entonces, en esos casos sí, porque el veneno puede hacer mucho más que en un adulto. Ahora, si fuera en la cara, como usted dice, uno podría eventualmente darse cuenta, pero si es en otra parte del cuerpo, o que está tapada con la ropa, puede pasar desapercibido por mucho más rato, salvo que después le empiece a doler y llore. Claro, por eso que esas como cuatro y ocho horas post-mordedura son cruciales, porque tú puedes prevenir un cuadro más complejo. ¿Qué otra cosa de las que no hemos conversado es importante abordar, o quizás algún consejo para quienes nos están viendo? Yo creo que siempre, frente a estas alzas de temperatura, y sobre todo frente a estos fenómenos climáticos que estamos viendo ahora, la presencia de insectos claramente es mayor. Entonces, Estamos acostumbrados cuando vamos a países tropicales, allí nos he visto por todos lados. Claro, entonces, sobre todo estas temperaturas tan altas que se pronostican ahora para el verano, hay que tener presente que la araña de rincón, y tal vez otro tipo de insectos, van a estar mucho más. Entonces, prevenir en términos de tener todos estos lugares más oscuros, bien aseados, bodegas, o por el estilo, que en el fondo uno no frecuente mucho, tratar de prender las luces, revisar, sobre todo aquellos que tienen casas de madera, en donde la araña se puede esconder mucho más fácil en las rendijas, o en esos como diferencias de maderas que hay, ¿ya? Y estar atento a detrás de los cuadros, o detrás de alguna zona en la que no llegue mucho luz, si hay algún resto de araña. ¿Ya? Pero, este fenómeno climático probablemente va a hacer cambio de todo estilo, así como tuvimos su época de las polillas, puede que ahora tengamos arañas, polillas, y un montón de otros insectos más, y hay que estar preparados para eso. Nos quedamos entonces súper atentos, desde una mirada a su casa, cualquier cosa, cualquier resto que pueda encontrar por ahí, puede ser una señal de araña de rincón, y bueno, acudir, reaccionar rápidamente, como si usted poner hielo, y observar eventualmente ir a un centro asistencial. Muchísimas gracias Marcela por conversar con nosotros, súper útiles todos estos datos, así que vamos a estar ahí muy atentos a la araña de rincón. Ojalá que no tengamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias Marcela, y los dejamos a todos invitados a seguir con nosotros aquí en el mundo.com